¡Quieto! ¡Carajo! Tú debes ser Irving ¡Guau! ¡Qué perspicaz eres! ¿Te crees gracioso? ¡Eres la misma basura que los demás terroristas! ¡Oh! ¡Yo no soy como ellos! ¡Soy un empresario con principios! ¡Suelta el arma! ¡Oh! ¡Podrían hacerlo ustedes! ¡Rápido! ¡Idiotas! ¡Mierda! ¡Genial! Parece que tiene una aliada Debe haber algo por aquí que no quería que viésemos ¿Qué es eso? Mira aquí ¿El campo petrolero? ¡Eso está en los pantanos! Equipo Delta, aquí Chris Encontramos a Irving, pero escapó ¿Saben a dónde fue? Creemos que a un campo petrolero en los pantanos Muy bien Muy bien Les enviaré a alguien de inmediato Necesito que vuelvan los dos ¡Bien hecho! Recibido ¡Bien hecho! ¡Buen tiro! ¡Bien hecho su puto! ¡Vamos! 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 ¡Buen trabajo de mí! ¡Buen tiro! ¡Bien hecho! ¡Muy trabajo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Se va! ¡De acuerdo! ¡Bien hecho! 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 ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Recógelo tú! ¡Recógelo tú! ¡Recógelo tú! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Recógelo tú! ¡Recógelo tú! ¡Recógelo tú! ¡Es muy pesado! ¡Déjame ayudarte! ¡Gracias! ¡Recógelo tú! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!